Bueno, ya estamos. ¿Cuántos estamos? Estamos cuatro, Juanjo se ha asomado, ha dicho que luego viene. No sé si, yo no lo he movido mucho porque he estado con los mientos y me he despreocupado. Hasta las ocho he subido al aplauso y ahora he lanzado aquí unas llamadas de auxilio. No sé si la gente lee Twitter o que lee algo. Igual ahora no es buena del todo. Vamos a ver. Está Ricardo, está aquí Miquel Uriguen que es un influencer muy activo. Enseguida ha respondido Juanjo. Y no sé si los de la Junta estaban avisados, ¿no? Sí, estaba avisado. Si se acuerdan, ¿no? Ya. Con que pasemos de seis pantallas porque a seis ya lo fotografiamos anteriormente. Eso. O sea que vamos a ver. Igual es mejor hacerlo a la mañana. Parece que vamos a ganar la batalla esta. Sí, sí, yo creo que sí. Se está imponiendo y por eso hay que hacerlo ahora para dar visibilidad también. Evidentemente es una batalla de mucha gente pero también hay quien está en contra. O sea que... Ya. Sí, 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 sí. Yo creo que se entiende, la gente entiende que haya que llevar. Pues, sí, sí, pero la gente cada vez la lleva menos, ¿eh? Mi impresión es que se llevaba más al principio cuando se inició la desescalada que ahora. Bueno, yo la verdad es que no he salido mucho de aquí, pues el otro día que fui a Guernica pero no he salido más tampoco, ¿eh? Bueno, cinco, cinco, a ver si queréis se puede asomar en cada casa más de uno, ¿eh? Sí, 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 sí. Les tengo a todos muy ocupados, son con críos, el hijo está en Estados Unidos, está por la tarde paseando en bici, me ha mandado una foto de los tres que iban, pero con esto no hacemos nada, vamos a ver. Bueno, parece que la cosa va bien, ¿no? Sí, sí, yo creo que la cosa va bien, va bien. Esta batalla era de justicia y era de... Bueno, ah, y Paco y Aurora no, ¿qué han dicho? ¿han dicho como que no? Sí, iban a estar, ¿no? Yo creo. ¿O estaban de paseo? Es que no sé. Ah, ya, ahora era a las ocho. Ya no pueden estar, o sea, ¿no? Todo el mundo no es como tú. Sí, 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 sí. Y el del hotel de Córdoba ha desaparecido, ¿no? ¿Cómo? El del hotel de Córdoba, el que pone la foto ahí del hotel de Córdoba. Ricardo. Ah, Ricardo, sí, el del hotel de Córdoba, sí. No, estaba por aquí, estaba por aquí y ahora vendrá, me imagino. A ver, tres minutos la gente, ¡ala! Y perdemos, lo habíamos perdido, vamos a ver. Bueno, lo intentamos. Ya se ve con quién se puede contar siempre, ¿no? ¿Romento no ha dicho nada? Yo creo que sí, pero igual la hora no era buena, es que no sabíamos cómo acertar, ¿eh? Porque un día laboral igual es mejor, pero este domingo yo pensaba que después del aplauso a las nueve estaría la gente en casa. No, y hasta ahora todos los niños están en casa, como nosotros. Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿Pueden mandar? Espera. Igual están en alguna otra, voy a echar un vistazo aquí. ¿Qué es? Me imagino que no estarán en Agusíac porque lo habéis mandado, o sea. Sí, sí, sí. Ahora os ha mandado el enlace. Eso es. Yo si no se hubiera mandado, pues hubiera entrado en Agusíac, pero... Sí, voy a ir ya en Agusíac, a ver si se puede ir al mismo tiempo. A ver, seguro que ya viene, ya, ya, a ver. Sí, pero a ver, sí, Roberto, pero y Jesús Mari, es que no es aquí, vamos a ir a mascarillas. A ver, tenéis que cambiar, tenéis que arriba, donde pone en Agusíac... Quitarla. Podríamos juntarnos en Agusíac, da igual, ¿eh? Pero bueno... Ella está puesto en la dirección esa. Me supongo que ya está ahí. Buenas. Hola. 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 Se vengaos, se vengaos. Se vengaos. Bueno, ya tenemos más cuero que la vez pasada. A ver. Alfonso se le ve la silla, Ramón. A ver, mascarillas puestas, le voy a pisar a mi mujer también. Tenemos que hacer una foto, por lo menos... Antes teníamos de seis. ¡Vamos! ¡Vamos! Sergio, tiñata. Joder, Juanjo, ¿cómo se nota la categoría? Tú tienes la FPPS, a las... Es que yo hice formación profesional. Ya veo, ya. Hola. Hola. ¿Te he visto aquí en TV? Sube, te recientes. Venga. Mira, te lo ves aquí en TV, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Te quinta? ¿Ves? ¿Ves? Yo ya lo siento, estoy solo. Porque... Hola, Sergio. Hola. 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 Opi. Opi. Opi, chicas. Miquel. Sí. Muy buena la entrevista esta mañana, ¿eh? Sí. Muy buena. Muy buena. O sea, no diga bueno porque ha sido fenomenal. Siempre se queda corto el tiempo. A ver, desde el móvil vamos a procurar ponerlo en horizontal. Por favor. Espera, espera un poquito, espera un poquito. Para que sobra mejor la foto. Ah, espera un poquito. Este mío no va. ¿Qué hay que hacer, sacar la foto o qué? Eh, ya estoy sacando yo las fotos. A ver, espera. Paco Doniate dice que está dentro y habrá... Está en la búsqueda igual. Sí, igual sí. Voy otra vez allí también. Voy yo, sí. Hola, Pilar. Y compañía. Hola. 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 Pilar se ha ido. A ver si os conozco. Hola, Chaleón. Pilar se ha ido, di Alfonso. A ver si os conozco. Y yo también, yo también me he ido. A ver. No quiero irme. A ver, en la búsqueda, si hay alguien más. No, como de ellos, perdón. En la búsqueda, bien. A ver, hemos abierto un poco también y invitado a alguna otra gente. No, en la búsqueda no hay nadie más. Bueno, ya estamos. Pero hay gente que no tiene la imagen, que tiene quitada la cámara. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es nuestro hijo pequeño que está en Estados Unidos. Ese es tu hijo, ¿no? Sí, ahí está. Aquí estamos. Hola, Juan. Ahí está. Oye, la hija anda muy ocupada. ¿Estás rey? ¿Estás rey? ¿Estás rey? Es que prefiero... Oye, oye, tú puedes... ¿Qué tal un minuto? A las que veas el móvil, por ponerlo en horizontal. ¿Ponga el móvil en horizontal? Sí, sí, pero lo pongo en horizontal y no me veo. Y no salgo. Bueno, no importa. Sí, entonces no importa. Podéis dejarlo en vertical. Pero aquí hay una... Aquí hay alguien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está ahora. Ahora, ahora. A ver, vamos a... Estamos grabando vídeo. A ver... Camila, hola. Hola, Héctor. Hola, Héctor. Alfonso, te hemos perdido el vídeo. Alfonso se ha marchado. Alfonso, no has activado la cámara. La cámara hay que activarla. Sacamos la foto y de momento... A ver, antes teníamos solamente 6. Ya tenemos 11 pantallas. Estamos grabándolo en vídeo y sacando unas fotos también. No las oís, pero estamos... A ver si llegamos a 12. 12 pantallas. A ver... Miquel, Uribe, gracias por venir. Le hemos invitado ahora mismo por correo, ¿eh? Te vemos ahí, Miquel. La buena. La bandera americana queda muy bonita, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy a media hasta. No se ve, pero estoy a media hasta. Estamos aquí en el río. Bien, bien. En el río estamos. Muy bien. A ver, si Alfonso... Igual está Nagusia, porque está preguntando si hay alguien ahí. Vamos a rescatar a los que están por ahí. A ver. Está en Nagusia. A ver, vamos otra vez a Nagusia. Y Paco no entra, ¿o qué? Pues estaba conectado y ahora ya... A ver. No, en Nagusia no veo a nadie. Igual has dado cuenta del nuevo correo del Mascarillas, ¿eh? Pero ¿dónde pueden estar? En Nagusia no hay nadie. Estoy viendo a Nagusia. Bueno, lo que vamos a... Sí, pero estaré intentando entrar. No somos de Nagusia, mañana Nagusia, gara, ¿eh? Ya está. Gustío de Nagusico. Bueno, hacemos la última, no vamos a esperar, no vamos a tener más. ¿Tienes el teléfono de Paco? El de Paco, le voy a llamar, a ver. Llámale. A ver, si lo tenéis a mano, que es que estoy grabando esto un instante. A ver, espera un poco, espera, a ver, a ver si entro yo, a ver. Gracias, Aitor, Camila, por estar. Bajáis la edad media, pero fenomenal, porque en esto estamos todos. En Estados Unidos no es fácil encontrar mascarillas, ¿eh? Por lo que nos cuentan, ellos son baratas, precisamente. Oye, Paco, entra, en vez de poner Nagusia, sustituye Nagusia por mascarillas. Sí, sí. Eso es, nada más sustituirlo donde pone Nagusia, borras y pones mascarillas. Nada, 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 en el millón normal sustituye, borras Nagusia y entra y pon mascarillas. Vale, vale. A ver, tenemos otros aquí que están diciendo que no acaban de vernos. Un minuto, que están escribiendo por un lado y por otro. A ver, un instante. Y vamos luego a aplaudir, ya sabéis, un minuto. A ver, en cuanto tengamos 12, lo dejamos. A ver, un momento. ¿Quién me está pidiendo por aquí? Vea, Sonia también viene. A ver, otra gente joven. A ver, a ver, bien, bien. Ahí está Paco, ya. Ahí está Paco. Os tenemos que ver, Paco, la cámara encendida. Activa la cámara. Sonia, me imagino que será, la cámara encendida, por favor. Ahí está Paco, ahí estáis. Vale, uy, qué bien. Es que nos ha costado, eh. Paco, Aurora, os vemos fenomenal. Bueno, estamos grabándolo y vamos a sacar la foto. No sé si vamos a esperar más. A ver, los socios aquí. A ver, pues os mando el vídeo. Le ponemos una música. Sonia, un guía de torri. El móvil en horizontal, si es posible. Bueno, para no entretener a los que están lejos, un minuto, sacamos una enésima foto. Y hacemos el saludo. Un instante. Podríamos, eh, qué pena. A ver, ya estamos. Pues si os parece, eh, no sé, aplaudimos un momento y gritamos, eh. Sí, 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 se va a obirla, estamos grabando también, eh. Euskaraz no la echando, o sea, no la echando de iteke, orpegiko máscara, orpegiko de rigorresco máscara. Esan beharrilela. Ala, musukoak, musukoak, ipini da idatxian, esa, ala, es? Vai, musukoak, ere, vai, vai. Vai, musukoak de rigorresco. De rigorrescoak. De rigorresco musukoak, ere. Olida, ordoa, venga. Gustavo, claro, eh. A la vez lo vamos a gritar, eh, eh, primero en euskera, en castellano, y en inglés sería más for all, eh, sin querer. Pero bueno, vamos, en euskera. A ver, pero hay, pero hay que ponerse de acuerdo cuál es el lema, a decir, si no, no... Venga, de lengua euskaraz, no la echando, eh, ¿cómo sería? A ver, desmaris, elan. Musukoak de rigor. Vai, vai. Musukoak de rigor. En el comunicado que hemos puesto, hemos puesto de rigorresco máscara. Máscara, sí. Máscarillas obligatorias y mandatorio mask. A ver, de rigorresco. De rigorresco, mascarilla. De rigorresco. De rigorresco. De rigorresco. Máscarac. Había. De rigorresco. Olida, olida, vale. De rigorresco. De rigorresco, ¿qué? Máscarac, de rigorresco, eh. Vale. De rigorresco, máscarilla. Máscarac de rigorresco. Muy bien. Bueno, pues hemos hecho el recorrido. Y sin más, venga. De rigorresco, máscarac. Vale. Mascarillas obligatorias y, sin más, en las dos lenguas oficiales. No vamos a complicarnos. En francés también sería más que obligatoria. Pero bueno, vamos a hacerlo de rigorresco. Máscara y máscaras obligatorias. Miquel, espera que se ha ido Alfonso. A ver, Alfonso. Perdonad, eh, Camila y todos. Espera un minuto. Corresco. Alfonso, te hemos perdido el vídeo. ¿Y Jack? Conta. Máscarilla, conta. Pero termina en Máscarilla. Pero no vamos a mirar. De rigorresco, máscarilla. De rigorresco, máscarilla. De rigorresco, máscarilla. Luego lo vamos a editar y va a quedar muy raro. No os preocupéis. Decimos en euskera castellano y luego aplaudimos, sin más. ¿De acuerdo? Venga. Y vamos luego ya despidiéndonos. Y se va apagando. Cuando salen las pantallas, igual tenemos que buscar otra hora. Pero bueno, allá vamos. Espera un minuto, un minuto para hacer otra grabación en paralelo. A ver, Miquel. Sí. De rigorresco, máscarac y luego en castellano. Mascarillas obligatorias. Mascarillas obligatorias. Para todos. Es el lema que se está utilizando. Un minuto. A ver. Allá vamos. Cuento yo hacia atrás. Tres, dos. De rigorresco. Mascarillas obligatorias. Mascarillas obligatorias. Mascarillas obligatorias. Mascarillas obligatorias. Mascarillas obligatorias obligatorias. Gracias por estar aquí Es que ricasco Mira Aún 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 Es que ricasco de Nori Es que ricasco Pondremos la grabación En el Whatsapp de De Nabusia Es que ricasco, paro, Paco Podríamos haberlo repetido Porque se ha montado un follón Bueno Que lo mejor Es improvisado Ahora podemos quitarnos las máscaras Que se vea que no somos de mentira Que estamos aquí Y esto es una exageración En casa no hay que usar mascarillas Pero Pero fuera así Tranquilo, Paco No sé si se ha quedado ahí Un poco congelada la imagen Alfonso Bueno, saludos Vale Vamos a ver el resultado Ponemos A ver Ponemos un poco música de fondo Si hace falta Y vemos el resultado Dale Lo estamos consiguiendo, eh Gracias Paco Gracias Juanjo A todos Ricardo Él está subiendo muy rápido Y enseguida estamos ¿Vale? Vale Venga Abur 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 Muy bien Cerramos aquí Dejamos Muy bien Alfonso ¿Qué tal? Bueno, lo hemos hecho bien ¿No? Paco Gracias Vamos a ver Que Lo estamos consiguiendo Se está consiguiendo Yo creo que sí No sé si sabíais No sé si os dije Que Simón Había sido alumno mío ¿Os lo dijo? ¿Ah sí? Fue alumno mío en Zaragoza El primero y segundo de medicina Teníamos que haberlo dicho Bueno, queda grabado En el vídeo largo Queda grabado Muy bien Pues Perfecto Era un tipo muy brillante La verdad Seguro 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 Bueno, no hemos conseguido Igual la hora no era la mejor Al final En otro momento Seguro que hubiésemos tenido Más audiencia Pero bueno Hemos hecho lo que se ha podido Pues claro Ese es el asunto Hemos hecho algo Pero se ha oído bien Porque yo creo Se ha oído bien Sí, sí Se ha oído bien Ya vais a ver que Que se ha oído bien Sí, sí, sí No os preocupéis Es bueno, bueno Gracias, Miquel Que te vemos un poco Enrecortado Es un Una persona muy influyente Muy bien Pues nada más Nos vemos pronto Saludos A vos Paro, Alfonso Miquel Paco Dejamos de grabar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!